Hola que tal chicos, como están? Espero que estén muy pero muy bien, soy Cheto y espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy Hoy les traigo un video diferente, hoy otra vez se pospone la Academia Apex número 3 debido a que debo hacer este video muchachos Debo hacer este video porque yo no quiero que más adelante las cosas empeoren y me hagan a mi partícipe de algo de lo cual creo que yo no tengo absolutamente nada que ver Los pongo en contexto rápidamente Hay un canal que se llama Resubido que se está encargando de difamar a Anytime Shields, de hecho hizo un video también difamándome a mi Diciendo cosas, que mi canal ha muerto, etc, 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 tal vez no sean difamaciones, tal vez sea la verdad, pero bueno, ahí van las cosas, no? Mucha gente está creyendo que soy yo, mucha gente piensa que tengo el tiempo para andar creando o haciendo videos para tirarle a otras personas Cabe recalcar que todos los videos que se han hecho donde a lo mejor yo hablo algo que pienso sobre si en España o en Europa hay menos nivel que en Norteamérica Que no solamente lo digo yo, lo decimos, lo dicen todos los preos norteamericanos, pero esto es así, los españoles, los europeos dicen que allá hay mucho más nivel que acá Y los de acá decimos que en Norteamérica hay mucho más nivel Es normal, cada uno va a decirlo de acuerdo a donde viva Ahora, la gente está diciendo y no se canse de decir, hoy me llegaron de hecho bastantes mensajes a mi página de Facebook porque dicen Que el último video que subió es una clara prueba de que yo soy esa persona, los pongo en contexto Cuando yo subí el récord mundial de daño, Eni se tomó 40, 50 minutos tirándome cagada Porque eso fue tirarme cagada y me llovió una de hate increíble Porque dijo que yo me robo el contenido, que yo esto, que yo lo otro, salala, 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 salala Yo no hice nada al respecto, yo no hice ningún video respondiendo cuando eso se hizo súper viral Toda la gente se burlaba de mí, me llovía hate por todos lados Lo dejé pasar, les explico por qué lo dejé pasar Yo no soy una persona que crea, cuando está dentro de sus cinco sentidos Que crea que la violencia o las faltas de respeto se resuelven con más violencia o con más falta de respeto Siempre he pensado que en esas situaciones cuando una persona habla o se expresa de ti de esa forma Por enojo o por lo que sea, no lo va a resolver que tú le mientes la madre o que lo quieras resolver también a chingadas Es como que tú me das un putazo y yo te devuelvo otro Mucha gente piensa que así se resuelven las cosas, bueno, yo no Lo dejé pasar, no pasó a más, ahí se quedó, la gente sacó clips de cuando me baneó, de cuando este, de cuando lo otro Salala, 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 salala Y toda la gente se burló de eso Ahora viene este muchacho a hacer un video, reacción de un ruso que rompió récord de daño Entonces lo que hizo este canal de resubido es en pocas palabras llamarlo hipócrita Porque él se burló de mí, me dedicó 40 minutos a hablar mierda de mí porque yo hice eso y ahora viene él y lo hace ¿Les digo qué piensas acerca de eso? Me da enteramente lo mismo, me da enteramente igual Las cosas caen en esta vida por su propio peso Al final de cuentas, todo se resuelve en que la vida te va a golpear las veces que tú golpeas a las demás personas Esto es así Pero yo de lo que no quiero que me hagan partícipe es de que soy ese canal que se está encargando de crear ese tipo de contenido Yo no tomo represalias contra la gente Yo no insulto a la gente si me insultan De hecho, muchas veces los haters me han comentado videos y yo les contesto con alguna broma Y se lo toman personal como si yo los estuviera insultando Pero no, en verdad yo no insulto a nadie Si tú vas a mi canal de Twitch te darás cuenta de con cuánto amor le respondo a los haters Ve a mi canal de Twitch para que te hayas cuenta Con cuánto amor le respondo a los haters Pasa algo, que cuando yo hablo serio y me pongo serio y cambio la voz La gente piensa que estoy enojado Cambiar mi cara así a así No significa que estoy enojado Sigo hablando con el mismo timbre de voz Pero mucha gente piensa en verdad que me enojo De hecho, con mi novia también tengo muchos problemas Porque cuando le hablo así piensa que estoy enojado A lo mejor es algo que tendré que mejorar, ¿no? Pero hago este video porque yo quiero deslindarme absolutamente de todo lo que pase en esa situación, muchachos Les explico por qué Eso va a explotar En un punto, eso se va a volver una bomba atómica Va a explotar y todas las personas o las personas que se supongan que están involucradas Van a recibir o van a tener un daño o una repercusión Y yo no quiero ser partícipe de eso Yo creo que no es justo que en la comunidad de Apex Se me critique, se me juzgue por las cosas que he hecho mal o por las cosas que he hecho bien Cuando, por ejemplo, toda la gente me critica y me juzga por lo que pasó con lo de esta persona Lo del seguidor, que es lo de la promoción y esto Pero nadie se puso a pensar o muy pocas personas se pudieron a pensar Que en este canal hay más de 300 videos de consejos Que ningún profesional o gente que juegue de manera buena o bien se los va a dar ¿Saben? Ninguna persona se puso a pensar que yo trataba de traerle lo más actualizado siempre Para que ustedes estuvieran a la vanguardia y siempre tuvieran mucha más ventaja contra más personas Por eso es hablar un poco más de mí Yo siento que hice muchas más cosas buenas que malas Se me tacha, se me juzga porque me equivoqué Y está bien Yo siempre he pensado que cuando una persona se equivoca Debe afrontar las consecuencias Debe hacerse responsable como hombrecito Y afrontar las consecuencias Por eso, cuando a mí Eni dijo eso Sobre que yo me robé su contenido Yo no hice ningún video, ni hice absolutamente nada Porque dije, puta, a lo mejor sí me equivoqué A lo mejor sí la cagué Actualmente, como están las circunstancias ahorita Es que él sacó ese video, me di cuenta que no No la cagué En internet todo mundo reacciona, todo mundo Todo mundo ve reacciones Y créeme que la gente no se la pasa pidiéndole permisos A quien creó el video para la autoría Por ejemplo, canales no tan grandes Reaccionan a contenidos de videojuegos Y creo que esas personas no le mandan O a partidas Por ejemplo, hay gente en España que reacciona mucho a partidas Por ejemplo, está Facebook Está Winhaven Que son gente que reaccionan a partidas Ya sea de Call of Duty o de Apex Y créeme que esas personas no le mandan mensaje a tal persona Oye, ¿sabes qué? Dame chance de reaccionar a tu partida Yo creo que a lo mejor ni si existe esa cordialidad Yo no la sabía Pero no creo que a cada rato Si reaccionas a 4 o 5 videos A la vez no creo que las 5 veces Que tú mandes ese mensaje Sea respondido Si esas personas tienen muchos seguidores ¿Me entiendes? Una vez que subes algo Un contenido a internet Ya no es tuyo Ya es del internet Por eso mucha gente se puede robar videos Puede tenerlos Y no hay una acusación legal Por ejemplo, me dijeron Que Eni iba a tomar represarias Contra esta persona Que está subiendo el contenido de esta forma Por mala noticia Eni no puede hacer nada Porque creo que en los videos Esta persona no lo ofende verbalmente No lo critica No habla mal de él ¿Si me entienden? Solamente pone como Dijo esto Y luego pone un clip donde Eni lo dice Entonces no está tergiversando la verdad Muy diferente fuera Por ejemplo, si yo quisiera tumbar el video de Motherland Yo pudiera tumbarlo ¿Por qué? Porque yo puedo decir que me están ofendiendo Porque hablan de mí Porque se burlan de mi aspecto físico Y porque pasan mil y otras razones Pero sin embargo, yo no lo hice Yo no procedí de esa forma Porque yo creo que eso ya nace de cada quien Yo decidí borrar todos esos videos Porque dije No vale la pena que estén en mi canal No vale la pena estar generando problemas con alguien Que sinceramente no conozco No es mi amigo Y no podría decir colega Porque ya no hace contenido de Apex Pero no es alguien que yo conozca Y digo, güey, es mi amiguísimo Y sí Él decidió quedarse con ese video Adelante Adelantes Toda su decisión Si él cree que es mejor dejarlo ahí Adelante Si él cree que eso no repercute A lo mejor en mi carrera Adelante Cada quien tiene que hacerse responsable De lo que hace Así como yo me he hecho responsable De todo el hate que me ha llovido Por las circunstancias Y por el error que cometí ¿Saben? Porque aquí el problema es muy grave Si yo digo El juego es una mierda La gente se me tira encima Si otra persona aquí es mejor jugadora Que yo dice El juego es una mierda Todo el mundo le aplaude Y las cosas no son así Yo creo que se me ha juzgado De muy mala manera Yo creo que No pueden hacerme responsable De todo lo malo O lo negativo Que pasa en la comunidad De Apex Como esta persona Que creó ese canal Como hay personas Que han creado canales Para tirarme cagada a mi Como hay personas Que han creado canales Para tirarle cagada a Tailuz No pueden estarse No pueden estar pensando O no pueden creer Que yo soy el malo De la situación Por un error ¿Saben? O hacerme responsable Sobre cosas Que ni siquiera Yo estoy haciendo Porque mucha gente Viene y me tira hate Sobre cosas Que yo ni siquiera hago Por eso En ejemplo De este canal Mucha gente me ha mandado Me está diciendo Wey es que Como puedes hacer eso What the fuck bro Que te pasa hermano Neta que te pasa En que estas pensando Si crees que yo tengo El tiempo para estar Haciendo esos Les enseño rápidamente Mi cuenta de Google Que es la cuenta Con la que creo Los canales de YouTube O la cuenta con la que Tengo los canales de YouTube Esta es mi cuenta Esta es mi cuenta secundaria Que no tiene O sea por ejemplo Si yo entro Si yo le doy cerrar sesión Si yo le doy cerrar sesión Solo me aparecen Estas dos cuentas Si yo inicio sesión en esta Bueno en esta ni siquiera Ni siquiera me acuerdo De la chingada Contraseña bros Pero es mi Es el FT Jorge Celorio Esta es mi cuenta de trabajo De licenciado en fisioterapia Y esta es mi cuenta De YouTube normal Siguiente Y que esta cuenta Nada más con Si yo me voy a YouTube Cuenta con Dos cuentas Que es el Segundo canal Y mi principal canal Y otro que pues que no Esta no tiene canal ¿No? Para que vean que no dice aquí Resubido ¿No? Aquí debería aparecer Digamos la cuenta Resubido ¿No? Yo uso Google Chrome Tengo también aquí Internet Explorer Si nos vamos a YouTube Creo que no tengo Aquí no tengo mi cuenta Entonces si yo quisiera Crear Por ejemplo Yo uso esta Abro Next Y lo que me va a aparecer Es como se llama Que yo seleccione Las cuentas que tengo Y ya está Es todo No lo voy a abrir Porque si no se me va a cerrar La otra Entonces Yo no tengo Absolutamente Nada que ver Con eso Yo no tomo Represariedades Contra la gente Yo no me vengo Yo no ando viendo A ver a quien chingar Cuando me despierto Yo no ando viendo A ver a quien A quien le chingo Su carrera Para yo poder hacer Más grande la mía No bros Yo no hago eso Yo no hago eso Me he equivocado En cosas Si he cometido errores Todos cometemos errores Pero yo no Jamás haría algo Dentro de mi conciencia Que pudiera afectar A alguien más Nunca Absolutamente nunca Yo nunca he mandado A tirarle hate A alguien Y muchas comunidades Lo han hecho Me han mandado Sus personas A tirarme hate Porque eso es manipulación Manipular a la gente Para que hagan Lo que tú dices Cuando tú no tienes El valor De defenderte De frente Bueno Eso habla un poco De tu ética Y de las enseñanzas Que te han dado En casa Pero Sabiendo que tú Eres a lo mejor Un influencer O eres una influencia O tienes muchos seguidores Y empiezas a hablar mal De alguien Sabes que todos Sus comentarios Van a repercutir De forma negativa De la persona En la que estás hablando A mí me lo han hecho Me lo han hecho En mí me lo hizo 40 minutos Hablando mal de mí Llegaron casi 2000,000 personas A tirarme cagada A mi stream Cuando ahí me veían Puta 200, 300 personas ¿Cómo te defiendes con eso? ¿Y saben qué hice Durante todo el stream? Me quedé callado Mis únicas palabras fueron En Europa Hay menos nivel Que en Norteamérica Pero que eso Lo dice todo mundo Lo dicen todos Los pros de Norteamérica Y los pros de Europa Dicen que en Europa Hay más nivel Yo me llevo con una persona Que se llama Krip Que es jugador profesional En Europa Y él dice que en Europa Hay más nivel que en Norteamérica Y yo digo que en Norteamérica Hay más nivel que Europa Y aún así Nos seguimos llevando Y no hay ningún problema Es normal tener esas creencias Cada quien piensa y cree Lo que quiere Y lo que tiene ¿No? Entonces Muchas veces señores Muchas Muchas veces Se me adjudica cosas que no hago Se me adjudica cosas Que no hice A mí también me hicieron Lo que le están haciendo a Eni A mí también sacaron clips Fuera de contexto Se me dieron a buscar Entre mis clips Para hacerme ver Como la peor persona Del mundo ¿Saben? Y me quedé callado Y no hice absolutamente nada Porque les repito Yo siempre he pensado Que violencia con violencia No es la mejor respuesta Pero también quedarte callado Está mal Por eso ahorita vengo En modo neutral Yo no estoy ofendiendo Absolutamente a nadie Solamente estoy diciendo Que yo no tengo Absolutamente nada que ver Con ese canal A mí Nadie me venga a decir Que tú hiciste Que no hiciste Que aquí Que allá Que estás haciendo esto No bros Yo no hago eso Que no me crees Ok Te invito a ir a mis streams De Twitch Te invito a ir a mis streams De Twitch Para que estés ahí Para que te des cuenta Cómo soy Como persona Si no te gusta Si no te caigo bien Te puedes retirar Pero para que te des cuenta Cómo soy con mis viewers La mayoría del tiempo En el stream de Twitch Cómo estoy con la gente La mayoría del tiempo En el stream de Twitch Porque es muy fácil Que yo me empute Y me encabrone por algo Y de repente Me vean así tilteado Y llega una persona Ay güey este güey es así siempre No mames Y si recortan ese clip Y lo ponen en un video Y aparte lo hacen viral A mí me llueve Una madriada increíble Y que yo debí tomar eso Con mucha mejor forma Debe ser mucho más inteligente Pero durante ese proceso Yo estaba pasando problemas Personales muy muy fuertes Pero si tú vas a mi canal de Twitch Te darás cuenta Que no soy así Te darás cuenta Que yo no soy una persona Que se la pase Viendo a ver a quien chinga Viendo a ver a quien jode Yo cometí un error Yo tengo que reconstruirme De comunidad Y recuperar el respeto De muchas personas Que me lo perdieron Y lo estoy haciendo Poco, lento, seguro Pero ahí voy Yo no me he rendido Yo no pienso rendirme Porque haya personas Allá afuera tirándome hate O porque hayas allá afuera Hablando mal de mí Pero hay una cosa Que sí Jamás haré Es aprovecharme De la imagen De otra persona Humillándola Sacando clips Fuera de contexto Usando Cosas para denigrarlo Hablando mal De su persona Para hacerme de viewers Para hacerme de views Y para hacerme De comunidad Yo nunca Voy Hablar mal De alguien O sea Yo nunca le voy a hacer Un video Hablando mal De alguien Para que La gente Se dé cuenta Que esa persona Es mala Y es lo peor del mundo Yo no soy ese canal Primero que nada Yo no soy esa persona La gente que lleva Mucho tiempo Conociéndome Lo sabrá La gente que no lleva Mucho tiempo A lo mejor dirá Es que si tú eres así Y lo puede creer Pero la gente En verdad se quiera convencer Vaya a mi canal de Twitch Y dese cuenta Voy a estar a las 8 Vamos a estar viendo un torneo Y dense cuenta Cómo soy como persona Dense cuenta Cómo soy como persona Es muy fácil Tomar clips Y es una Es una jodida Muy cabrona Que le estén haciendo Eso también a Eni Es una jodida Muy perra Que le estén haciendo También eso a Eni No es mi amigo Créeme Y no lo quiero Así que digas A ver Vamos a ser amigos No Pero está de la chingada Que haya gente Que se levante Todas las mañanas En ver cómo chingo A otra persona Está de la chingada Es completamente De la chingada En qué momento Llegó la comunidad A ver En ser A ver a quién me chingo Para yo salir adelante Qué de la chingada La verdad Qué de la chingada Que eso sí Simplemente yo Me Lavo las manos En eso Yo ya enseñé esto Si quieren ir a mi canal Y pedirme en ese momento Wey Enséñame tus cuentas De YouTube Se las enseño en ese momento Para que hablan Que aquí no está preparado Pueden ir a hacerlo Pueden ir a verlo Y se harán cuenta Que 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 yo no soy así Conmigo la gente Se ha burlado De mi aspecto físico Que si subí de peso Que si esto Que si lo otro Que si aquí Que si allá Que si Me hablan con apodos Me humillan Saben En publicaciones La gente se burla Y lo que ustedes quieran Y yo jamás Le he contestado De mala manera A un hater O tal vez lo he hecho Sí Porque no puedo decir jamás Porque no me acuerdo De todos los comentarios Está capaz Salen Otro video Enseñando comentarios Donde le contesto Mal a las personas Pero lo que sí puedo decir Es que en un 90% De las veces Les contesto con una broma O con O me río De lo que ellos ponen Y ellos se lo toman a mal Y piensan que yo Lo estoy atacando No Yo no estoy atacando A nadie Yo no ataco Absolutamente a nadie Y luego le contesto Digamos un hater Le ponía a pinche gordo Y le dice Y les pongo Gordito pero sabroso O al menos Una vez puse Al menos tengo gordo Es un juego de palabras Pendejo Y un güey puso Wey cheto Que mala onda Que le contestas A los haters Que no sé Que inmaduro Pero no le estoy haciendo nada Contestarlo a una persona No tiene absolutamente Nada de malo Saben Pero yo creo que Me están etiquetando Por cosas Por un error Me están juzgando Por un error Cuando he hecho Más Cosas buenas Por la comunidad Que cosas malas A mucha gente Ayude a la comunidad A mucha gente Ayude a crecer en la comunidad A mucha gente Le di consejos En la comunidad Y me están etiquetando Por un solo error Yo creo que No es justo Que me quieran No criticar por ese error Porque me equivoqué Como lo dije Como machito Lo aguanto Pero que me quieran Adjudicar otro Como es otro canal Que se encarga De hacer cagada A otros canales Como me lo hicieron a mí No, bros Yo no soy así Yo no soy así Créanme Yo no soy así Como lo dije al principio Yo pudo haber hecho Que tumbaran el video de Mother Pero no lo hice ¿Por qué? Porque yo no resuelvo La violencia O los problemas Con más problemas Muchas veces Yo me quedo callado Pero hablo Ahorita en este momento Antes De que las cosas Se vuelan más grande Y me quieran hacer Partícipe a mí ¿Sale? No me crees Pueden ir a mi canal De Twitch señores A verlos Pueden ir a mi canal De Twitch Los veo por allá Y se van a dar cuenta De que las cosas Son completamente diferentes Cuídense mucho Los amo a todos Y las personas Que me crean Adelante Y las personas Que no me crean Antes de juzgarme Por un video Les repito Vayan a mi canal Y vean como soy Porque a lo mejor En YouTube Solo se ven fragmentos De como soy Pero si vas a mi canal Te darás cuenta Como soy el 90% De las veces Un abrazo muy fuerte Cuídense mucho Los amo a todos Bye Mañana les traigo Academia Apex A ver Esto ya es Inventación formal Los que son seguidores 8 de la noche Torneito Analizándolo así Like a pros Palomitas Refrescos Se llevan de todo Papis Para andarlo viendo Y juntitos Besitos Bye